Gracias al tribunal, a todos mis compañeros, compañeras. Voy a basarme un poco en la estructura que me mandaron de preguntas, como para no perder la brújula. Y bueno, voy a hablar un poco de mí, entendiendo que es como lo que nos sucede a varios, y obviamente de Miroslava Bridge. Bueno, yo soy Patricia Mayorga Ordóñez, soy periodista del estado de Chihuahua, al norte de México. Yo he vivido en una entidad con un largo historial de actividad de narcotráfico, tanto en la zona fronteriza como en la Sierra Tarahumara, donde cohabitan cuatro etnias indígenas fuertemente golpeadas por la violencia y la impunidad, y también habitan comunidades mestizas con una cultura serrana en un abandono histórico gubernamental. He cubierto desde hace más de 20 años las diferentes violaciones de derechos humanos en distintos medios locales y nacionales. Colaboro desde hace 10 años en la revista Proceso… Patricia, disculpa, ¿se puedes ir más despacito? Porque tienes el mismo defecto que yo. Nos van a reñir a las dos, por favor, un poquito más despacio. Bueno, actualmente también colaboro con otros medios. Soy coordinadora actual, me toca coordinar el área de libertad de expresión y la alianza de medios de la red periodistas de a pie. He participado desde 2005 en diferentes organizaciones y redes de periodistas con el fin de impulsar nuestra capacitación y para aprender a protegernos. En 2012 confundamos la red Libre Periodismo de Chihuahua con otras compañeras y compañeros de Chihuahua de la mano de la red periodistas de a pie y del surgimiento de otras redes locales como la red de periodistas de Ciudad Juárez. Actualmente la red Libre Periodismo ya no existe, pero un grupo de compañeros y compañeras que la confundamos creamos un medio independiente que se llama Raichali desde hace cuatro años. Esto significa palabra en idioma rarámuri, porque nuestro interés es cubrir situaciones invisibilizadas por la corrupción y la impunidad en la Sierra Tarumara y en otras regiones rurales como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la tala y las consecuencias del extractivismo. En el 2 de mayo del 2017 salí del país. Estuve exiliada por tres años como consecuencia del asesinato de la periodista Miroslava Bridge Belducea, quien era corresponsal de la jornada y también trabajaba para el norte de Juárez. Regresé al país en marzo de 2020, que coincidió con el confinamiento por la pandemia de COVID-19 y después de un mes y medio de permanecer aquí en Ciudad de México, bueno, la pandemia agilizó mi retorno intermitente a Chihuahua. Les voy a hablar ahora de los riesgos en los que ejerce el gremio en Chihuahua. Uno de los principales problemas que hemos vivido y que yo observo, por lo menos de manera más fuerte durante los últimos tres gobiernos estatales, es la falta de regulación de publicidad oficial. Se han destinado cantidades millonarias para amordazar a los medios, casi a la totalidad de los medios. El gobierno anterior, el 2016 a 2021, quitó gran cantidad de este dinero, pero siguió dando de manera discrecional esta publicidad oficial a algunos medios, de manera selectiva. Esta forma de utilizar la publicidad oficial como una moneda de cambio ha generado frustración en el gremio, o sea, porque una cosa son los medios de comunicación, otras somos quienes ejercemos dentro de estos medios. ha generado mucha frustración, mucho… un nivel bajo de periodismo desde entonces. Y bueno, miros, daban un ejemplo de lo que se podía hacer cuando se hacía buen periodismo. Ella trabajaba para un medio nacional, La Jornada, que le daba posibilidad de publicar lo que estaba sucediendo. Esto también, bueno, esto obviamente el tener esta… el problema cuando se controla los medios con la publicidad oficial no es tanto lo que se obliga a decir, no es tanto lo que el manejo de la imagen del gobernante en turno, sino lo que se deja de decir. Y esto provoca esta pandemia de la desinformación de la que Chihuahua también es parte. Otro problema que existe todavía es que ha escalado la narcopolítica. O sea, vemos ahora… antes cuando Miroslava le tocó evidenciar la narcopolítica en el Estado parecía un tabú, o sea, era un escándalo hablar de narcopolítica. Ahora ya se habla en campañas políticas, se habla en todos lados. Ya hay personajes que descaradamente ocupan alcaldías, que descaradamente ocupan curules en el Congreso del Estado, o sea, ha escalado. Y esto también es un riesgo, tomando en cuenta que no hay garantías para nuestra seguridad y que hay una mordaza de los medios de comunicación, de casi la mayoría, para no cubrirlo y para no decirlo. Y el problema también con el narcotráfico es que ahora ya no nada más cubriendo cualquier fuente periodística te topas con el narcotráfico, sino que el crimen organizado o estos grupos delictivos han diversificado sus actividades. Entonces, ahora ya no sólo controlan el trasiego, la venta y compra de droga, sino actividades como… sobre todo coludidas con las empresas extractivas. Ya es un crimen organizado en colusión con empresarios, con la complicidad del Estado o de los diferentes niveles de gobierno, y ya parece que los grupos armados están al servicio de estas empresas extractivas o viceversa. Controlan desde la tala de árboles, la siembra de monocultivos, hasta el tráfico de migrantes. Y bueno, en este contexto trabajamos y en este contexto también trabajaba Miroslava. Miroslava Bridge era y es un referente periodístico para su gremio, para el Estado y para el país, y ahora también para otras partes del mundo. Su personalidad era tan fuerte como el impacto de su asesinato. Su asesinato impactó muy duro a la misma sociedad de Chihuahua y al gremio. Era fuerte, era solidaria, y yo puedo llamarla una mujer estratega, ¿no? Ella todo lo hacía con verse en estrategias. Ella jamás aceptaba prebendas de los gobiernos, ¿no? Cuando en Navidad se usa, no sé, regalarle un pavo a los periodistas o el Día de la Libertad de Expresión algún obsequio, ella, en caso de que alguien se atreviera a mandárselo, lo regresaba con un recado o ella personalmente iba y lo decía con un mensaje contundente, ¿no?, de que ella no aceptaba prebendas. Además, como periodista tenía una gran agudeza para cuestionar al poder y para colocar en el fondo de sus notas, en el foco de sus notas, a los responsables de lo que estaba denunciando. Pero su pasión era cubrir la Tarahumara. Ella era originaria del municipio de Chinipas. Es un municipio serrano que colinda con el Estado de Sonora y que ella misma defendió con su vida. Cubría la corrupción principalmente en temas de medio ambiente, minería y pueblos indígenas. En el 2013, cuando liberan al narcotraficante Rafael Caro Quintero, empezó… él regresa como a su terreno, ¿no?, que es justo estos límites de Sonora y Chihuahua, como a luchar por el territorio. Y empieza a ver en Chinipas que en ese tiempo estaba aparentemente tranquilo, porque siempre ha sido controlado por grupos delictivos o por un cártel. Empieza a ver mucho desplazamiento forzado, muchas situaciones de violencia que no se habían visto tan descaradamente en Chinipas. Y bueno, me toca cubrir a mí por mi lado, a por el de allá. Y esta mujer estratega me visualiza como una aliada, una aliada que estaba cubriendo los temas que le interesaban, en un Estado que no todos lo estaban cubriendo. Y se acerca, no sé, a 2014 a mí, y empezamos a compartir información. Empezamos a compartir información de nuestras propias coberturas y así duramos bastante tiempo, ¿no?, hasta que en el 2016 llega el proceso electoral, la temporada de proceso electoral, enero de 2016 o diciembre de 2015, por ahí empiezan a sonar candidatos. Y el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, postula a unos candidatos relacionados con grupos delictivos, específicamente a dos que eran familia o que eran parte del cártel, que eran familia de los capos, uno de Chinipas y otra de Bachíniva. Y esos dos municipios, el PRI se ve obligado a cambiar a sus candidatos. Eran municipios gobernados por el PAN. Con esto quiero decir que estamos hablando de un sistema político, no sólo de un partido u otro. Publicamos este reportaje y a partir de ahí vinieron varios… pues un acoso, un acoso a través de ella, que ahora lo puedo nombrar como amenazas, porque en el momento, no sé, no tenemos la realidad que en su momento vivió Tamaulipas o Guerrero, donde amenazan con cuerno de chivo, con pistola o que secuestran o que los golpean. La narcopolítica es más sutil, es más difícil de sentir el riesgo. Empezaron a acosarla a través de gente, o sea, ella era de Chinipas, la reacción vino de Chinipas. Al principio, bueno, mi panorama era la Sierra Tarahumada, el de ella, ahora que la asesinaron y que ha pasado todo este proceso, sé que era Chinipas, era mucho Chinipas, porque era su tierra y porque ahí estaban desplazados algunos familiares, etcétera. Empezaron a pedirnos que no publicáramos, que ya no nos pusiéramos en riesgo, que el señor, el jefe del cártel estaba enojado, etcétera. Un tiempo decidimos como bajar un poco la intensidad de la cobertura y ese fue cuando el precambio de candidatos y puso otros personajes no familiares, pero cercanos al cártel. Y siguió el acoso, seguimos cubriendo normal. Luego compartíamos siempre información, como esta base de datos de los policías o jefes de seguridad pública coludidos con narcos, que yo lo publiqué en proceso justo cuando la asesinan y ella la publicó un poco antes. Y bueno, esa era como la dinámica. Y ella también tenía una columna en el norte de Juárez que se llamaba Don Mirone, donde insistió en el tema, dio seguimiento a estos personajes que estaban coludidos con el nombramiento o con la política de Chinipas. Porque quien era alcalde cuando nombran a este personaje era panista y fue nombrado funcionario en el gobierno de Javier Corral. Entonces, ella señaló bien puntual todo esto ya fuera a través de notas periodísticas en la jornada o de la columna de Norte. Siempre fue así. Hasta que después de un año… Bueno, antes de esto, yo puedo decirles que la principal preocupación o las preocupaciones de Miroslava el último año fueron… era el gremio joven de periodistas. Ella veía una soledad enorme en quienes ejercíamos el periodismo como de manera más libre y también en quienes no podían ejercerlo porque estaban atados con esta publicidad oficial o por el miedo o por lo que fuera, o por comodidad o por lo que fuera. Pero siempre lo manifestó, era su gran preocupación. Miroslava no era de pertenecer o de buscar redes de periodistas, o sea, no le gustaba, no era como su estilo, pero este último año sí me preguntaba, sí se acercaba, sí participó conmigo y con otros compañeros en una reunión del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas. Ahí ella expuso estas llamadas, estas amenazas que estábamos recibiendo y que nos implicaban a las dos. Estaba como interesada en conocer cómo era esto de la capacitación en seguridad digital, estaba como un poco más interesada en… Ahora a distancia lo leo y estaba oliendo el riesgo, un riesgo que a lo mejor yo no estaba dimensionando, ¿no? Y que… Pero ella, a pesar de que ahora entiendo que olía y sentía el riesgo, que les digo, yo no dimensionaba, se ocupó de proteger a sus seres queridos, o sea, conocemos cómo ella pues dejó protegidos a sus hijos, ¿no? Dejó como muy en orden situaciones y me incluyo, me protegió, ¿no? Porque yo no conocí todo lo que ella conocía. Todavía antes de su asesinato planeaba coberturas relacionadas con corrupción en pozos ilegales, en tala, en la corrupción política que implicaba empresarios, incluido Hanron, ahora que escuché a Adela, estaba entre entre sus pendientes y, bueno, este era Miroslava, ¿no? Quien a pesar de todo esto pues siguió hasta el último día. Unos días antes a ella la asesinan el 23 de marzo de 2017 y el 20 de marzo, tres días antes, se accidentó un político muy corrupto que era diputado federal, Carlos Hermosillo, y era con el brazo de derecho del gobernador en turno. Eso se me olvidaba decir que este periodo que vivimos juntas fue en el periodo de César Duarte, yo creo que fue el peor que hemos tenido hasta ahora. Bueno, eso dice uno, pero luego vienen, como que se va acumulando lo peor, ¿no? Que no reconocía ni las desapariciones forzadas, ni los desplazamientos, o sea, él manejaba su imagen y la imagen hacia afuera era yo vine a salvar a Chihuahua, yo recuperé la paz en Chihuahua, ¿no? Y permitió que los cárteles hicieran lo que quisieran, nada más que no mancharan las calles que se dieran de sangre, o sea, no importa si los desaparecían, si había fosas, si había muertos en la sierra que nadie cubría, ¿no? Entonces, ese era el gobierno que estábamos cubriendo y, bueno, en ese contexto estábamos trabajando. Las consecuencias del asesinato en el gremio periodístico, creo que es importante mencionarlos. Bueno, primero, en las preguntas venía un poco también y sí quiero mencionarlo porque creo que implica los efectos emocionales y judiciales que ha tenido, que tiene el desplazamiento forzado para muchos de mis compañeros y compañeras, que yo he tenido el privilegio de ser acompañada por grandes amigos, amigas periodistas y organizaciones civiles aquí en México, en Chihuahua, en Oaxaca, en Perú y en Barcelona donde me tocó estar. Esa ha sido mi fuerza, esa ha sido mi forma de aprender a protegerme. Nunca el Estado, nunca el mecanismo, nunca los gobernantes. Cuando asesinan a Miroslava, a mí me convencen de salir, justo estas personas que les digo expertos en que me decían tienes que salir, yo no quería y el más interesado en que yo saliera era el gobernador, Javier Corral, que todos los días me decían un poquito, un poquito, vete, pero parecía que ya me subieron al avión y fueron los más felices porque jamás volvía a saber de ellos, o sea, ni un buenos días, nada, menos de cómo estaba mi situación. Manosearon cuando les preguntaban mi caso o mi nombre, ¿no? No soy reconocida ni como testiga protegida a pesar de que lo fui o que supuestamente lo fui, no tengo la calidad ni el trato de testiga protegida, tampoco de víctima. El mecanismo que accedí a entrar cuando recién salí, cuando estuve aquí en México y luego se interrumpe cuando sales del país, cuando regresaba de manera intermitente volvían activados porque me ponían escoltas, me borró, o sea, yo no existo para el mecanismo, o sea, no sé quién soy a nivel jurídico. Te borran y así como te borran también como las autoridades, sin querer, esto hablo del impacto emocional, te va borrando tu ciudad, tu estado, porque ya no estás, vas teniendo, o sea, se acostumbran a vivir sin ti, vaya, o sea, a pesar de que hay dolor y extrañan y todo, ya no estás y el mismo dolor los hace reconstruirse, ¿no? Nunca he dejado de cubrir Chihuahua, pero no es lo mismo, o sea, y eso lo digo como porque lo siento, ¿no? Lo vivo y lo veo. Cambian los planes de vida tuyos, yo nunca, jamás en mi vida, estaba dejar Chihuahua, no sé si en un futuro lo iba a hacer o qué, pero nunca, no estaba en mis planes, cambia los planes de vida de tus hijos, que por lo menos yo elegí que cubrir y ponerme en riesgo mi hija, ¿no? De tu familia, ¿no? De quienes dependen de ti. Hay un pacto, este, y bueno, no es fácil tener un duelo o duelos lejos de tu tierra si tus seres queridos. Hablo de mí para que entiendan lo que hay a nivel colectivo porque yo no tengo la cantidad de periodistas desplazados, pero se cuentan, yo creo que ahorita por cientos, ¿no? Y que no todos tienen el privilegio que yo he tenido de estar aquí, por lo menos, por ejemplo. Bueno, llega un momento en que, claro, te cuestionas seguir, te cuestionas todo, pero este privilegio de tomar distancia, de tener gente muy, muy valiosa a mi alrededor, me permitió reconstruirme, ¿no? Luego, en los retornos, que eso también quiero tocarlo porque ahorita se está dando mucho, sobre todo ahora que el mecanismo esté empeñado en que retornen a sus estados los periodistas, las y los periodistas, y ponerlos en manos de los gobiernos estatales, que son uno de los principales agresores. Eso a mí se me hace brutal, ¿no? Que sí, claro, tienen que responsabilizarse a los estados, pero habría que buscar otra dinámica y no poner en riesgo la vida de personas porque no son productos, ¿no? Pero esto a nivel como de las autoridades, pero a nivel emocional los retornos no son fáciles. Una ya no regresa igual, ¿no? Y eso no lo entienden ni siquiera muchos aliados, no se entiende que no regresas igual, no se entiende que ya traes en la piel, en la mente y en la conciencia la vida. Lo que importa es vivir y tener mejores estrategias para seguir y exigir justicia, en mi caso por Miroslava y por todos los demás periodistas, pero también para seguir viva y para seguir y para que siga viva pues mi hija, mi familia. En el caso mío, mi hija ya no la puedo sacar de Chihuahua, ¿no? O sea, ya ella aprendió a reconstruirse y yo quisiera que estuviera lejos, quisiera que estuviera en un ambiente más tranquila, o sea, lo que está haciendo ahora es lo que vio, ¿no? Está fuerte ahí y ahí está. Entonces, sí te cambia totalmente el plan de vida. Yo no podría hablar de la vida de todos los que han pasado por lo que yo he vivido, pero es un ejemplo. Cambia todo. Ya no te relacionas igual, o sea, ya no… Pero eso dentro de lo aparente malo, ¿no? Porque también aprendes a mirar de frente el miedo, a enfrentar la culpa, a reconocer los odios, ¿no? La ira y trabajarlo, o sea, no vivir con esto como una carga, sino trabajarlo a tu favor porque se trata de regresar y bueno, en mi caso también pensaba si regresaba o no. yo siempre quiero salir corriendo Perú ahorita, ¿no? Porque es el país que me refugió, que me reconstruyó, que aprendí a vivir de nuevo, pero regresar sin… no puedes tampoco dejar de estar acá porque requieres mejores estrategias, ¿no? O sea, eso de estar lejos te hace tener más conciencia del riesgo de tener… de aprender a hacer análisis de riesgo, que ahora es lo que estamos impulsando también desde periodistas de pie, a aprender a hacer análisis de contexto, a tener mejores estrategias, mejores protocolos desde los emocionales hasta los físicos y digitales, ¿no? O sea, eso creo que es dentro de todo lo que han escuchado aquí, yo creo que eso es la esperanza, ¿no? que hemos aprendido a ser más fuertes, a ser más estratégicos, más estratégicos, no todos, queremos llegar a todos, pero… y que nos hemos reconstruido, pero no es… no es más fácil para los que se quedan en el territorio, de pronto imponen como mucha carga a nosotros porque somos los más afectados que nos vamos o obviamente las familias de quienes son asesinados, ¿no? asesinadas. Los que se quedan es brutal también, o sea, imagínense, se quedaron varios compañeros nuestros con la red Libre Periodismo quebrada, con la desconfianza del gremio porque de verdad el asesinato de Miroslava fue brutal, así quebró todo, ¿no? Y se quedan intentando que el gremio responda y cuando ya no respondía por el miedo, por la cooptación de sus medios, con el duelo de Miroslava encima, con el gremio cercano que yo ya no estaba, o sea, sintiendo que cualquiera puede haber sido, etcétera, ¿no? O sea, es muy duro, entonces, y sin un acompañamiento porque así como las familias de periodistas también de pronto sienten ese abandono, el gremio que se queda también, los vivos también se sienten porque de pronto importa mucho quienes son asesinados y que por supuesto que deben ser el foco y por supuesto que vamos a estar ahí, pero también importamos los que seguimos vivos, y bueno, a pesar de todas estas adversidades han surgido medios independientes en Chihuahua en los últimos cuatro, cinco años de compañeros y compañeras que dejaron sus medios tradicionales, justo por este contexto que les cuento, para ejercer de manera libre y que no aceptan, o que tienen una conciencia plena de no aceptar publicidad oficial con todos los retos que esto implica, ¿no? Esto es también dentro de lo que se vive en el gremio de Chihuahua, digo, puedo hablar de tres gremios, de tres medios, La Verdad de Juárez, Raí Cheli y Yo Ciudadano, que también está en Ciudad Juárez, ¿no? Entre las preguntas que me hacían, donde que me pasaron o como la guía, me preguntaban qué se puede hacer para evitar el exilio de periodistas, ¿no? Yo creo que es muy, muy fácil, muy fácil y muy difícil, ¿no? Es que las autoridades hagan su trabajo con las leyes que hay, con lo que hay, porque si van a estar haciendo y haciendo con lo que hay, si hay voluntad política se podría revertir todo esto y obviamente haciendo las reformas que decía Lucía, Sara, Laura, Anabel, todo lo que se ha expuesto acá, ¿no? Pero si hicieran su trabajo con lo que hay, estábamos del otro lado, o sea, no hay para qué hacer tanto análisis, ¿no? Porque si hicieran su trabajo no tendríamos que estar huyendo como delincuentes, ¿no? Y mientras los responsables han avanzado en el control ilegal del territorio en todos estos años, ¿no? Y también han escalado en sus carreras políticas, o sea, los que en aquel tiempo, cuando míos cubría, empezaron a, desde el 2013, 14, empezaban los sicarios de los cárteles, empezaban a ser, a exigir, ser parte de las nóminas de las policías municipales, sobre todo en la zona serrana, y luego de la dirección de obras públicas para controlar caminos. Ahora ya son alcaldes, ya son diputados, ya están en el gobierno estatal, o sea, si hicieran su trabajo, o sea, si combatieran la impunidad, esto no sucedería, ¿no? Cuando Miroslava, les decía, publicaba, el tema del narcotráfico era un tabú y ahora está entronizado en Chihuahua. En el caso de Miroslava, como decía Sara, en el caso de Miroslava hay dos personas detenidas, una, Juan Carlos Moreno Ochoa, que le dicen Larry, fue sentenciado a 50 años y era él, lo que se sabe es que era el jefe de sicarios que ordenó o que planeó las estrategias, quién la vigilaba antes, quién actuaba, quién disparaba, quién manejaba, él era el jefe de ellos y las autoridades en su momento, que era Javier Corral, intentaron decir que ya era el autor intelectual y no pasaba nada, a pesar de que nunca hubo duda de que a Miroslava la mataron por su ejercicio periodístico, incluido el gobernador Javier Corral que desde el día uno lo dijo en rueda de prensa. Cuando sus cercanos panistas o sus amigos panistas estaban implicados por mínimo tres, cambió el discurso, eso se intentó, manoseó el caso y demás. En mi caso me tocó reconocer a los panistas que estaban o que nos grabaron una llamada telefónica a Miroslava y a mí porque el gobierno quería que trascendiera que Miroslava se enfrentaba con los narcos y les hablaba fuerte cuando eran los políticos los que nos estaban exigiendo revelar fuentes y parar las coberturas. Él es uno de los detenidos. El otro es el exalcalde de Chinipas Hugo Chulz Alcaraz Huameth Chulz Alcaraz que él era el alcalde en turno, era el que le había tocado que lo nombraba el cártel. Era que bueno, él fue sentenciado sólo a ocho años por un juicio abreviado en el que como dice Sara que en su momento le pregunté Sara Mendiola qué pasó con el análisis de contexto, me dijo que lo presentaron pero como fue juicio abreviado pues sólo se expone no es como un desahogo más de pruebas o de entonces bueno, esos son pero ellos dos Larry o Juan Carlos Moreno y Hugo Chulz son sustituibles ya lo sustituyeron o sea el sistema político y criminal está intacto continúa igualito entonces qué se necesita para que no me vuelvan a exiliar o para que otro compañero o compañero no lo exilen de Chihuahua pues que hagan su trabajo nadie ha investigado quién nombró a los precandidatos narcos nadie ha investigado quién los quién los quitó cuando salieron los reportajes nadie ha investigado no hubo investigación con estos panistas que agravaron no hubo ni siquiera una sanción administrativa están protegidos y continúan como si nada y quienes los protegieron ahora están en puestos más arriba y sigue el mismo aunque cambió el gobierno y es el mismo pan es un grupo diferente al de Javier Corral el exgobernador pues Javier Corral había logrado detener a mínimo a 30 funcionarios o exfuncionarios de César Duarte que por cierto César Duarte está detenido en Miami, Florida con orden de extradición y ya esta gobernadora ya los liberó o en esta colusión o en esta simbiosis que mencionaba también Anabel del poder judicial con el ejecutivo ya apenas ganó la gobernadora todavía ni tomaba posesión y ya ella misma archivó o pidió o ordenó archivar dos procesos judiciales en su contra por haber estado coludida en el gobierno de César Duarte entonces esta es la situación que tenemos en Chihuahua y yo creo que es una réplica con otros contextos con otros personajes en todo el país igual con el caso de Miro Lava otra cuestión que surgió o que se dio es que surgió el colectivo 23 de marzo con periodistas internacionales que se volcaron a investigar el caso ese es también de los efectos positivos que tiene el gremio y que logró también evidenciar todo lo que dejó de investigar el gobierno de Javier Corral y todo lo que se hizo mal ya para terminar han hablado mucho del análisis de contexto que es una figura legal ya en México eso ya está por ejemplo la Comisión Nacional de Búsqueda ya lo tiene como una unidad que por cierto nada más tiene tres personas para buscar o para hacer análisis de contexto en los más de 90 mil casos de desaparición forzada y en Chihuahua el año pasado se dio una sentencia de un asesinato de un defensor de indígena de territorio Julián Carrillo donde el tribunal con este análisis de contexto ordenó investigar a los autores intelectuales que afectaron no sólo la vida de Julián y de su hijo que también lo asesinaron Víctor sino de la comunidad fueron a declarar desde el Triángulo Dorado hasta Parral donde se dio el juicio alrededor de 20 indígenas en representación de su comunidad y se logró acreditar el efecto hacia toda la comunidad eso es lo que queremos con los periodistas porque también los periodistas estamos agraviados con los asesinatos también somos víctimas colaterales somos terceros perjudicados y no se nos ha reconocido es impenetrable tener acceso a los expedientes estamos a voluntad de la familia que quiera de las organizaciones que tienen la coadjuvancia y somos directamente perjudicados afectaron nuestras vidas afectaron nuestro ejercicio periodístico muchísimas gracias Patricia no tengo preguntas no sé si el panel tiene alguna pregunta tenemos jueces a seis horas de distancia no pienso que no no puede ser no pagado ya se duerme no están a muchas horas de distancia la mayoría quizás muchísimas gracias gracias a ustedes gracias